¿Qué es lo que se trata en este momento? De lo que se trata en este momento es analizar las llamadas fuentes de las obligaciones. El derecho civil trata fundamentalmente el tema de las fuentes en dos lugares. El primero en relación con las fuentes del ordenamiento jurídico privado, las que son fuentes del derecho en general. El segundo tratamiento respecto de las obligaciones, y en este caso son las fuentes de las obligaciones civiles en particular. El Código Civil de Costa Rica ubica las primeras a partir del artículo primero y las segundas en el artículo 632. Hablar de fuentes del derecho en sentido amplio referirse, como señala Rójina Villegas, a los diversos procesos a través de los cuales elaboran las normas jurídicas. O también el origen primario del derecho, en palabras de Hernández Gil. Ahora bien, en lo relativo a las obligaciones, Albaladejo afirma claramente que las fuentes de las obligaciones son los hechos jurídicos que tienen como efecto su nacimiento. Dicho esto, ¿cómo se clasifican las fuentes de las obligaciones en el Código Civil? La enumeración de las fuentes de las obligaciones se encuentra en el artículo 632 del Código Civil, como hemos dicho, el cual determina que las causas productoras de obligación son los contratos, los cuasi-contratos, los delitos, los cuasi-delitos y la ley. Se trata en este momento de ofrecer una panorámica general de las fuentes obligacionales, las que abarcan gran parte de nuestro derecho, de nuestro ordenamiento jurídico, procediendo ahora simplemente a situar la materia con el objeto de entender el ámbito en el que nos estamos moviendo. Expone Castantoveñas que en el derecho romano, un texto de Gallo derivaba todas las obligaciones del contrato, del delito y de otras varias causas del derecho. Justiniano, después, señalaba cuatro orígenes de las obligaciones, que eran el contrato, el cuasi-contrato, el delito y el cuasi-delito. Y a partir del hecho histórico de la codificación, especialmente en el derecho francés, aparece como añadida la ley como causa productora de obligaciones. De esta manera se formó la clasificación de las fuentes de las obligaciones, que es la que contiene el citado artículo 632 de nuestro Código Civil. Vamos a exponer seguidamente cada fuente de las obligaciones, sirviéndonos precisamente de ese orden establecido en aquel artículo 632. Primero hablaremos de los contratos. Del amplísimo crampo genérico de las convenciones humanas, el contrato asume un papel fundamental. La consecuencia de esta realidad es que determinados compromisos de las personas entre sí tienen un valor ante el derecho que las obliga al cumplimiento de lo que pactaron. Refiriéndose al contrato, López de Zavalía afirma que en nuestro sistema de vida todos contratamos a diario. Nadie escapa a la inmensa red contractual, pues aunque se limitara a mendigar ya se rompería en el derecho de obligaciones bajo la forma del contrato de donación. El contrato se manifiesta como el gran instrumento para la circulación de los bienes y de los servicios. Es por ello que la mayoría de las obligaciones tienen su origen en el contrato. Ahora bien, el Código Civil no define el artículo 1007 del contrato, pero con un simple examen de la estructura de la institución se pueden encontrar sus rasgos fundamentales, constituidos por una pluralidad de personas, también por la voluntad entre esas personas que se esteriliza y conjuga, y por la producción de unos efectos jurídicos, es decir, el nacimiento de una o más obligaciones que en su generalidad coinciden con aquellas a las que se refiere el artículo 629 del Código Civil al disponer que toda obligación tiene por objeto dar, hacer o no hacer una cosa. El consentimiento es el elemento específico de los contratos. Los sujetos que intervienen quedan obligados porque consienten en obligarse y las convenciones hechas en los contratos suman para las partes intervinientes una norma a la cual deben someterse como si de la misma ley se tratara. Así, el artículo 1022 del Código Civil dispone que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Pasaremos seguidamente a la segunda fuente de las obligaciones en el orden del Código Civil, es decir, al cuasicontrato. Y con un sencillo ejemplo intentaremos explicar qué sea el cuasicontrato. Mi vecino, a quien casi ni conozco, sale de vacaciones y en uno de esos días compruebo que una fuente en el exterior de su propiedad tiene una importante fuga de agua. Entonces, sin tener ninguna obligación y por pura iniciativa, encargo a un fontanero la reparación de la avería. El importe de los trabajos los pago y al regreso de mi vecino de su viaje le muestro la factura y pido me la liquide. ¿Tendré derecho a que me pague la reparación? Vean que no existía un compromiso previo. Pues bien, en el artículo 1043 del Código Civil se establece que los hechos lícitos y voluntarios producen también, sin necesidad de convención, derechos y obligaciones civiles en cuanto aprovechan o perjudican a terceras personas. Y de esta redacción encontramos los cuatro requisitos para la existencia del cuasicontrato. A saber, que los actos de que se derive la obligación sean lícitos, que dichos actos sean voluntarios, que no exista previa convención entre las partes y que sean capaces de producir derechos en favor de alguien y obligaciones a otra persona. Bien, ¿y qué son delitos y cuasidelitos en el ámbito civil? Brenes Córdoba dice que el artículo 632 del Código Civil contiene la clasificación antigua de los delitos y cuasidelitos, cuando lo mejor hubiera sido prescindir de esa clasificación para utilizar únicamente la expresión hechos ilícitos. Expone dicho autor que en derecho penal sí es de la mayor importancia la distinción entre delito y cuasidelito, porque la existencia o inexistencia de intención dolorosa en el hecho imputado determina muy diferente pena. Pero en cuestiones de carácter civil no hay utilizado alguna en establecer semejante distinción, puesto que en el resarcimiento de daños y perjuicios, que es lo único que se persigue con base en las acciones ilícitas, en nada influche el elemento intencional. Demos un ejemplo. Alguien decide pintar su casa y todo se desarrolla correctamente hasta el momento en que de forma imprudente pero no intencional se mancha la pintura del automóvil de un vecino. La pregunta, ¿tiene aquella persona la obligación reparar el daño que ha causado aquel bien mueble? Esta es una de las claves en materia de hechos ilícitos desde el punto de vista del derecho civil. El tratamiento de esta cuestión en Costa Rica se deberá efectuar a partir del artículo 1045, el cual dispone que todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa un daño a otro, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. El delito civil, dice Castantoveñas, es el acto dañoso realizado con intención de dañar o por lo menos con conciencia del daño causado, pero el cuasidelito es el acto dañoso realizado por culpa o negligencia. Por tanto, todos los actos productores de un daño dan lugar a una misma consecuencia en el ámbito civil, que es la de obligar al resarcimiento del daño que se haya podido producir. Y ya cabe plantear que son fundamentalmente tres las cuestiones derivadas de la idea del delito. Una, la distinción entre el delito civil y el delito penal. Otra, la responsabilidad extracontractual. Y por último, la responsabilidad por hecho ajeno. Vemos pues cómo distinguir el delito civil y el delito penal. Según Colín y Capitán, la expresión delito civil comprende una culpa cualquiera de la persona que cause un daño a otra. En materia penal, la palabra delito sirve para designar todos los actos humanos castigados con una pena por las leyes penales. Es decir, la consecuencia del delito civil y la del delito penal, su sanción, no es la misma. El derecho penal tiende a castigar al culpable. Impone al delincuente una pena. El derecho civil sólo tiende a asegurar la reparación del perjuicio causado. Además, la categoría de los delitos civiles es mucho más amplia que la de los delitos penales. En efecto, un acto solamente constituye una infracción penal si está previsto y penado por la ley penal. Por el contrario, cualquier hecho de las personas que cause perjuicio a otra u otras es un delito civil y da derecho a la víctima para obtener una reparación pecuniaria. Por eso es que, además de las previsiones del Código Civil, nuestra legislación contiene una regulación específica de la llamada acción civil resarcitoria en los artículos 103 y siguientes del Código Penal, en lo referido a las consecuencias civiles del hecho punible. ¿Qué es la responsabilidad extracontractual? Estaremos en presencia de la llamada responsabilidad extracontractual cuando una persona causa bien por sí misma ya a través de otra de la cual responde o incluso por obra de un objeto de su propiedad un daño personal o a sus bienes a un sujeto respecto del cual no estaba obligado por vínculo obligatorio alguno anterior. Este principio de responsabilidad extracontractual se configura en el artículo 1045 del Código Civil el cual determina que todo aquel que por falta, dolo, negligencia, imprudencia, causa un daño a otro, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. Ya lo dijimos anteriormente, no importa insistir. En resumen, con la distinción que nos presenta el Código Civil se puede deducir que la diferencia entre delito y cuasidelito es simplemente de matiz. El delito supone en el ánimo de la gente la concurrencia de dolo en su conducta delictuosa, es decir, la intención de dañar, pero esa intención no existe en situaciones de falta, negligencia o imprudencia, pero sí puede haber una culpa cuasi-delictual y de ahí se deriva el cuasidelito. A ello obedece en gran parte el abandono por parte de los textos legales de otros países de la tradicional distinción romanística entre delito y cuasidelito para utilizarse la general de actos ilícitos o hechos ilícitos como causas productoras de obligaciones civiles. En cuanto a la responsabilidad por hecho ajeno, se impone la misma cuando, según indica De Diego, entre el autor material del hecho y el que queda responsable, hay un vínculo tal que la ley puede presumir fundadamente que si hubo daño, éste debe atribuirse tanto al autor material como al descuido o defecto de vigilancia de otra persona. Sobre este particular nos remitimos con carácter general a los artículos 1047 y 1048 del Código Civil a cuyo tener los padres son responsables del daño causado por sus hijos menores de 15 años que habiten en su misma casa. En defecto de los padres son responsables los tutores o encargados del menor y los jefes de colegios o escuelas son responsables de los daños causados por sus discípulos menores de 15 años mientras estén bajo su cuidado. La responsabilidad consiguiente y la obligación que surge mediante estos artículos parte de la consecuencia del incumplimiento de obligaciones de cooperación social como son las de vigilar a las personas y a las cosas que están bajo dependencia de ciertas personas. También el artículo 1048 en lo que se refiere a los actos dañosos ocasionados por los empleados al servicio de alguien además de exigir la oportuna cautela en su elección se requiere que el empleador lleve a cabo la posterior vigilancia en el desempeño de sus labores. Por ahora terminamos en siguientes momentos procederemos a desarrollar los elementos esenciales y accidentales de la obligación.